Quiero saludar y desearle el mejor de los éxitos a quien esta tarde ha protestado como presidente municipal constitucional del municipio de Chilpancingo de Los Bravos al licenciado Antonio Gaspar Beltrán y expresarle al licenciado Gaspar Beltrán todo el apoyo del titular del Poder Ejecutivo del Estado para que hagamos de este municipio en donde nacimos un municipio en mejores condiciones. Señoras y señores, vengo en mi carácter de gobernador, pero también vengo en mi carácter de Chilpancingo. Y quiero comprometerme con esta nueva administración en que tal y como lo hemos venido platicando con el presidente municipal, Antonio Gaspar, ofrecerles toda mi más amplia solidaridad. Hagamos de estas nuevas autoridades un equipo encabezado por un presidente municipal que esté presente y que no esté ausente. Un presidente que sea atento, no indolente. Un presidente que resuelva, no que complique las cosas. Un presidente que tenga buena fama y no mala fama. En eso seguramente el gobernador del Estado va a estar siempre muy pendiente para que podamos construir un Chilpancingo en mejores condiciones. Yo también reconozco como gobernador y como chilpancingueño que en los últimos tiempos ha sido tiempo perdido, pero nos quedan tres años y en estos tres años vale la pena que cerremos filas. Nuestros orígenes, podríamos decirlo hoy, son diferentes políticamente hablando, pero son los mismos porque nacimos en Chilpancingo, queremos a Chilpancingo y deseamos que Chilpancingo sea una cabecera, cabecera estatal o capital del Estado en mejores condiciones de la que actualmente está. Lo que les duele a ustedes también a mí me ha dolido, pero creo que es un buen momento de cerrar filas en este cabildo plural, encabezado por el licenciado Antonio Gaspar, para hacer todo lo posible porque esta ciudad capital que queremos, que respetamos y que le deseamos que esté mejor, podamos entre todos construir una ciudad que esté en mejores condiciones. Por supuesto, cuenten conmigo para mejorar los servicios públicos, cuenten conmigo para que podamos resolver, para que podamos resolver el tema de los desechos, el tema de la basura, que podamos encontrar finalmente una salida como ya se había encontrado y que tuvo como punto de partida celebrar un convenio muy razonado con un municipio hermano para que pudiéramos ser dos municipios los que trabajáramos en una ruta para ubicar los desechos de ambos municipios. Cuenten conmigo por supuesto para que a partir de ya hagamos un programa fuerte, real, que no solamente se vea sino que se sienta de bacheo. Cuenten conmigo para que podamos invertir en mejorar nuestro servicio de agua. Y cuenten con la determinación del gobernador de que vuelva a ayudar para que exista más líquido vital a las colonias, a los barrios y por supuesto a los pueblos de Chilpancingo. Hay que trabajar no solamente en la cabecera municipal, hay que trabajar en nuestros pueblos, hay que trabajar en todas aquellas poblaciones que ya han crecido y que sin duda Chilpancingo se nutre en los empleos de personas que vienen de Petaquillas, de Mazatlán, de Locotito. Sin duda hay que pensar también en estos lugares. Por eso yo me comprometo también con ustedes y con el presidente municipal y con su cabildo para que entre todos podamos construir un buen proyecto de trabajo no solamente en la ciudad y en sus barrios, sino que lo hagamos también en nuestros pueblos para que mejoren. El tema que nos ha lastimado, que nos preocupa y que nos ocupa y que es el tema principal como problema de todo el país, el tema de la seguridad, tenemos que buscar mejores mecanismos para enfrentar la embestida de la delincuencia organizada. Y el gobernador del estado está consciente de esto y es un reto y es un desafío. Yo los convoco y haré lo propio para cerrar filas, para hacer de este Chilpancingo una mejor ciudad en el tema de la seguridad. Me comprometo a realizar, ciudadano presidente municipal, amigas y amigos, en que haremos en el 2019 un programa de fondo importante de cámaras, fundamentalmente para vigilar más la ciudad y construir una unidad de C3 para que tengamos mayor información de qué es lo que pasa en Chilpancingo y por dónde pasa y con quién pasa.